Hola, ¿cómo están todos mis gente bella de Maracay? Estoy súper emocionada porque estoy aquí con ustedes compartiendo una tarde diferente y yo sé que la vamos a pasar buenísimo. Muchos recitos de todos mis gente de Maracay, de la web, no se pueden perder este gran evento. Los quiero mucho, Sandra Marqués, de corazón, de Caracas, para Maracay, para el mundo. ¡Se les quiere!